Como había adelantado Isabel, son actividades que se han desarrollado también en otros casos, con la particularidad de que en este caso estamos intentando hacer un poquito más de hincapié en el público familiar. Por esa razón, hay en esta ocasión una ludoteca que va a ser completamente gratuita durante una hora para todos aquellos padres que se acerquen con un ticket de compra superior a 20 euros en aquellos comercios que estén adheridos al estocazo. Esto es bastante importante porque consideramos que de gran interés el público familiar.